Bienvenidos a un nuevo episodio de Arques Decoración, tu canal de decoración de interiores y arquitectura en YouTube. Podemos contar con almohadas tipo matrimonial, almohadas de 70 cm, almohadas de 75 cm, almohadas de 90 cm, e inclusive almohadas de 135 cm a 150 cm. Anteriormente se utilizaba una sola almohada para cada cama, pero ahora cada vez resulta más habitual utilizar dos almohadas pequeñas, una para cada durmiente. Por motivos de comodidad y practicidad, es mejor utilizar dos almohadas pequeñas individuales, ya que se tendrá una mayor independencia, se molestará menos a tu pareja y es posible que cada persona tenga diferentes preferencias a la hora de escoger una u otra, ya que a cada miembro de la pareja le puede gustar un material o dureza en específico. Que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés pendiente de los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en Arques Decoración y Arquitectura. ¡Gracias!